Zongoda es una nueva página diseñada para que descargues y utilices plugin de Minecraft para tu server de forma fácil. Apoyan y fomentan la práctica y el negocio justo, aceptan comentarios de usuarios y desarrolladores y están mejorando constantemente la plataforma. Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta MaxMarce28 y hoy les traigo un pluginazo. Estamos en la racha de esto de proteger, hemos subido un par de cosas especial Halloween y ahora de hecho vamos a retomar un poquitito por donde veníamos. En esta racha de proteger nuestros servidores, esta vez les traigo, como habrán leído en el título, ya se me ha spoileado, no sé que carajo le pasa a mi pelo, mejor vamos a pasar a la siguiente escena. Como podrán haber leído en el título y les traigo el anti-X-ray, ustedes dirán, ¿qué carajo MaxMarce28 tenés hacks? Tengo puesto un cliente justamente para probar este plugin, es un plugin completamente gratuito, es un script, ya le voy a explicar cómo se lo instala para aquellos que no sepan cómo utilizar scripts. Yo lo estoy testeando actualmente, dentro de mi network hemos abierto un survival, como verán ahí, 1.14.4, vanilla, hard, de esos duros viejas escuelas, sin ningún plugin, más que los necesarios como para poder tener un servidor. Es 1.14 oficial, así que lo espero por aquí, lo invito a pasarse, tendrán la IP aquí en la descripción del video, por supuesto, la IP es acá lo voy a poner en el chat, play.gg, perdón, ggcraft.com, ok? Esa es la IP, con esa IP van a poder entrar, pueden entrar desde la 1.8 hasta la 1.14.4, ok? Y si están viendo en el futuro este video, también para versiones superiores. Ahora sí, antes de continuar y de mostrarles todo esto, quiero decirles como siempre, que aquí en la descripción van a tener el enlace para dirigirse a dónde, a Zonboda, así es, la página de nuestro sponsor oficial, donde van a tener un montonazo de plugins muy, pero que muy chulos, que he traído reviews de plugins que están una fucking pasada, que son compatibles para todas las versiones de Minecraft, hay plugins gratuitos, hay de pago, hay de todo para todos los gustos, ok? Así que pueden pasarse por ahí. Ahora sí, dejamos los preámbulos, dejamos todo esto. Vamos a hacer una pequeña transición, vamos a dirigirnos a la página para ver en primer lugar en qué consiste el plugin, los permisos, los comandos, todo lo que ustedes tienen que saber, cómo descargar o instalarlo. Y una vez que terminemos esta pequeña transición, ya vamos a volver, ok? Bien, ídolos, ya estamos aquí, como verán, el plugin se llama Anti-X-Ray, Anti-X-Ray, como quieran decirle. Está testeado para la versión 1.14, nosotros lo vamos a testear en la 1.14.4, la última, la fecha, 6 del 10 del 2019, 6 de octubre del 2019, para aquellos que estén viendo el video en el futuro. Es compatible con todas las versiones desde la 1.9, atención aquí, desde la 1.9, 1.10, 1.11, 12, 13 y 14. Y versiones posteriores, si seguramente están viendo esto desde el futuro, aquellos iluminados. Como verán, dice que es un plugin script muy simple que va a detectar lo que serían los ores, es decir, las menas donde hay carbón, hierro, oro, diamante, lápiz, lazuli, redstone, bueno, también cofres, mesas de encantamiento, bueno, todas estas cosas que el X-Ray nos permite ver a través de los muros. Para el que no sepa, el X-Ray es un hack que permite ver abajo de la tierra donde están las menas. Es algo muy molesto que tienen que proteger en su servidor, sobre todo si es un survival, sobre todo si es un faction, cualquier modalidad de estas de estilo RPG, deben protegerlo. Y justamente ha surgido la necesidad de ponerlo en mi servidor para la versión 1.14, el nuevo survival que estrenamos. Así que dije, esto lo tengo que compartir, como siempre ya saben, yo le comparto todas mis propias experiencias y cosas que necesito y que me son útiles para mí, seguramente le serán útiles a ustedes, ¿bien? Bueno, acá nos explica más o menos el plugin, que tiene un in-game editor, lo que lo hace aún más sencillo de utilizar es que todo se puede configurar dentro del propio servidor, abriendo unos menús, editando un par de cosas, así de sencillo ya se va a editar todo, ¿ok? Tiene también un sistema de alerta, acá nos indica que el jugador, por ejemplo, puede picar hasta 30 bloques de tal, por ejemplo, puede picar hasta 5 bloques de diamantes cada 30 segundos. Si hace más de eso, significa que de alguna forma sabe a dónde están los horas, entonces el plugin va a suponer que se utiliza un X-Ray, que ha logrado bypasear el X-Ray, y lo va a kickear, ¿ok? Se puede poner una sanción, va a dar una alerta, va a avisar a todo el servidor, el jugador va a ser kickeado o bañado según ustedes lo configuren, ¿bien? Ya vamos a ver todo esto in-game, cómo editarlo. Y bueno, acá tienen los comandos, barra AXR, es para abrir el menú de edición, que lo vamos a ver in-game. Y acá están todos los permisos que necesitan para los administradores, para los jugadores, esto ya va a depender al gusto de cada uno de ustedes. Requiere dos dependencias, que es el script plugin y el S-Query plugin, que son dos plugins de script. Es muy fácil de instalar, yo lo voy a saltear esta parte, esto es todo lo que tenemos que saber. Ustedes una vez que hayan descargado, se le va a descargar un comprimido así como este. Este comprimido van a dirigirse a la carpeta de su servidor, van a dirigirse a la carpeta plugin, yo como estoy desde el dedicado, lo tengo abierto así. Una vez que estén aquí, van a poner este y este plugin, estos dos. Como verán, lo tengo aquí yo, S-Query y script. Lo van a apagar a su servidor, lo van a iniciar nuevamente, poniendo stop, ya saben esas cosas. Una vez que lo hayan realizado, se le va a crear una carpeta llamada script, así como esta. Y acá otra carpeta dentro, que se llama scripts, con S y C. Scripts, ya no es con K. Y ahí adentro, yo voy a actualizar esto, le van a aparecer todos estos archivos. Eso lo pueden dejar o lo pueden eliminar, como ustedes quieran. Lo único que tienen que saber es que este es el script, es el plugin en sí, el que hace todo el trabajo. Este lo van a tener que poner dentro de esta carpeta, ¿bien? Bien, ídolo, ya estamos aquí. Como verán, tengo el cliente editado. Acá si yo me voy para aquí, a Others. Puede editar, ustedes pueden utilizar cualquier X-Ray que tengan. Este es compatible con la 1.14.4, lo cual es bastante sorprendente. Entonces, vamos a buscar, creo que está en Movement, vamos a buscar, por aquí anda. La verdad que no soy de usar estos clientes, así que estoy medio perdido. Ahí está, en Renders, vamos a activar lo que sería el X-Ray. Si yo lo activo, como verán, yo voy a hacer así. Ahí me aparecen todas las menas, ¿bien? Tenemos todas las menas, todos los ores que hay aquí. Supuestamente, estos ores hay por debajo de acá, del suelo a donde estoy actualmente, ¿bien? Pero yo ya lo tengo configurado el plugin y estas menas, vamos a desactivarlo aquí. Ya lo vamos a activar nuevamente. Un momento, ya lo vamos a activar nuevamente. Esas menas que me están apareciendo ahí son falsas, ¿ok? Ya vamos a testearlo nosotros. Vamos a hacer una cosa, nos vamos a poner así. Vamos a ponernos en GM1. Vamos a alejarnos un poco del spawn. Nos vamos a ir hacia algún lugar random, cualquiera. Supongamos aquí que hay ores y hay de todo un poco. Acá es un buen lugar, a ver. Bueno, acá. Acá tiene pinta buena de que vamos a encontrar muchos ores. Bien, acá lo vamos a testear. Esas ores que estaban apareciendo ahí son fakes, son falsas. El propio plugin hace que aparezcan ores random alrededor de un radio. Que va a engañar al jugador. El jugador va a pensar que hay un ores o hay algo. Y en realidad no hay nada. Lo cual está muy chulo. Vamos a ver cómo editar eso. Con el comando barra XR. Perdón. AXR. Anti-X-R. Abreviado. Se nos va a abrir el menú donde tenemos hidden ores. Donde tenemos ore counter. Y alert setting. Nosotros vamos a ver estas dos opciones. A esta la pueden activar o desactivar ustedes. Como quieran es un contador. Que va a contar la cantidad de bloques que tiene cada usuario. Para luego con un comando. Barra AXR. Espacio ore count. Espacio ore. Espacio nombre del jugador. Sepamos qué cantidad han mineado. ¿Ok? Ahora vamos a entrar a la primera opción nosotros. Hidden. Ores. ¿Ok? Ustedes la van a tener a estas todas deshabilitadas. Todas estas. Ustedes le van a aparecer así. Como esta. Disable. 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 Lo que van a tener que hacer es hacerle un click. Simplemente como hice yo en esta. Y la van a poner en enable a todas. Vamos a ocultar lo que serían. Cobal ores. Hierro. Oro. El cual es el carbón. Ya saben. Redstone. Lapis lazuli. Esmeraldas. Diamantes. Y también cofres. Y mesas de encantamiento. Para que no puedan ver prácticamente nada. ¿Ok? Este todo bloqueado y protegido. Así este maldito Sky Ray. No lo pueda detectar. ¿Bien? Luego acá nos dice que hay un radio del bloque. Alrededor del X Ray. Donde va a ocultar estos bloques. ¿Bien? Por defecto vienen 20. Yo les recomiendo que lo dejen en 20. Simplemente harían click ahí. Y dice que pongamos el radio del bloque que quieren. Nos recomiendan que el radio sea de 7. Así que yo le voy a poner un intermedio. Ahí le voy a poner 6. Le vamos a dar a enter. Como verán ya se habrá actualizado el radio a 6. Luego nos dice acá. Este le va a aparecer desactivado. Así. Usted tiene que hacerle click y activarlo. Como verán ahora el radio es de 6. Y acá también. Este le va a aparecer desactivado. Usted tiene que activar lo que sería el obfuscate ores. Es decir que va a mostrar ores falsos. En un radio de 6 chunks. Cada chunk. Ustedes ya saben. Yo lo voy a habilitar a esto primero. Como verán me dicen hable ahora todo ahí. Usted apretando F3 y G. Les muestra el chunk actual. Un chunk es de 10 por 10 bloques. Es decir que le va a mostrar un radio de 60 bloques. Sería 10 de un radio de 6. Sería de 60 bloques. O sea de 60 por 60 en todas las direcciones. Lo cual es bastante grande. Entonces el jugador al activar. Vamos a desactivar F3G. El jugador al activar lo que sería el X-Ray. Que lo tenemos aquí. Le va a mostrar fake ores. ¿Ok? Y ustedes dirán. ¿Cómo sabes eso MaxWars28? Pues no lo vamos a hacer muy simple. Vamos a ir bajando. Como verán. Observen los ores como me aparecen. Ustedes dicen. ¿Qué carajo? ¿Has encontrado todo eso abajo en el piso? Yo voy a deshabilitar esto. Vamos para atrás. Y X-Ray. Ahí. Enter. Como verán es todo fake. En realidad había tierra. Y había un par de bloques de piedras normales. Entonces se está funcionando el X-Ray. La verdad está una fucking pasada. Y es gratuito. Hay que aclarar eso. Entonces el jugador ya no sabe. Por donde picar para encontrar los ores. Como verán. Es todo mentira. Es todo fake. Cada uno de los ores que van apareciendo en el radio. Él lo va engañando. ¿Ok? Entonces. De esta forma. Adiós X-Ray. Cualquier forma de X-Ray. O cualquier plugin de X-Ray que utilicen. Utiliza las mismas bases. Entonces sea este. Que estoy utilizando yo ahora. Que me lo ha pasado DJ King Craftero. Que le agradezco. Por pasarlo para poder testear el video. Sea este. El hack que estén utilizando. O cualquier otro. Lo vas a bloquear. Así que. Chao X-Ray. No verán. Aquí había tierra. Nada que ver con lo que nos estaba mostrando. Y este es solo lo primero. ¿Ok? Lo principal. Bien. Una vez activada esa opción. Y que hemos cambiado acá. También le hemos cambiado la cantidad. De. Que aparecía por defecto en 5. Yo lo voy a volver a poner en 5. Porque por algo lo recomienda el plugin. Solo quería mostrar cómo cambiarlo. Y vamos a activar acá. Esta que está abajo. Que es el autodetector. Que aquí dice que el jugador será expulsado. Si pica más de los ores especificados. Durante este lapso de tiempo. Que son 30 segundos. El jugador va a expulsar directamente. El plugin va a expulsar directamente. El jugador que está infraccionando. Posiblemente infraccionando. ¿Ok? De donde sale la maldita palabra. Ya lo hemos actualizado. Acá se puede activar desde la consola. Si quieren verlo desde la consola directamente. Yo para que no haga mucho spam. Eso lo desactivo. Simplemente dejo estas dos. Acá está el tiempo. O este también se puede cambiar. Haciendo clic aquí. Pueden alargar el tiempo. Inclusive cambiarlo de 30 a 20. A 10. A menos. Dependiendo que tan estrictos quieren que sean. Con este tema. Para que los jugadores no puedan picar. Ya saben más de esos ítems. En ese lapso de tiempo. Una vez que tengan todo listo aquí. Vamos a ponernos ahora barra GM0. Vamos a hacer la prueba. En teoría puedo picar. No puedo picar más de 9. No puedo picar más de 5. Durante 30 segundos. Así que ahí vamos. Vamos a picar 1, 2, 3, 4, 5. Vamos por el sexto. 7, 8, 9. Ojo al piojo. 10, 11, 12, 13. Y ahí como hemos llegado a la meta de los 13. Que era la segunda opción. Porque está 5 el primer alerta. Y 13 la segunda. Si tienen activado el auto. ¿Cómo es que se llama este? El auto punisher. Al llegar a las 13. Que es el valor que está por defecto ahí. Es decir que de alguna forma ha encontrado. Como picar mucho diamante. Que no es legal. El X-Ray lo va a kickear. Esto se puede traducir. Dice por favor quítate el X-Ray. Si no serás alertado. O se va a alertar al staff. Al staff le va a llegar un mensaje. Y a todos en el servidor. Así que cualquiera lo puede delatar. Ese jugador que ha sido expulsado. Y bueno de esta forma estaría funcionando. Básicamente este plugin. Como verán ya ahora puedo volver a entrar. He sido kickeado. También se puede cambiar el comando ese de kick. Si aquellos que conozcan más de script. Lo pueden cambiar por un ban. Por un hail. O por un mute. Bueno eso ya va a depender de cada uno de ustedes. Como verán estamos en mi network. Yo me voy desde aquí. Ya me puedo volver para el survival 1.14. Y acá vamos a hacer así una cosa nosotros. Vamos a poner barra GM1. Y vamos a terminar de sacar todo esto. A ver si no me kickea de nuevo. No creo porque estoy en modo creativo. Entonces no me está dando la recompensa por estos ores. Como verán. Ojo al piojo. Terminamos de romper todo esto. Y no vamos a ir al lobby a despedirnos. Vamos a poner barra spawn. Estamos de noche. Como verán está el survival 1.14 funcionando con todos los ítems nuevos. Observen de chulo que está. Miren la espada de oro como se ve de linda. Con sus nuevas texturas. Bueno si la podemos sacar obviamente. Observen que está ahí. Con todas las cosas de la 1.14 a full. 1.14.4 ¿no? Y seguramente aquello que tengan bien en el futuro lo vamos a ir actualizando. Tenemos tridente. Tenemos ballesta. Bueno está todo. Full, full. Y encima versión vanilla. Para todos aquellos amantes de lo que sería el Minecraft vanilla. El Minecraft clásico ¿ok? Y bueno y todos hasta aquí sería el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y para vos crack que sos nuevo. Esta es la primera vez que ves uno de mis videos. Te comento la programación de mi canal es la siguiente. Todos los días lunes y viernes subimos plugins sin faltar de lo que sea. Pónganme aquí en los comentarios que plugin le gustaría ver. Si tienen alguna duda respecto a este. Con gusto lo voy a leer y responder. Siempre leo todos sus comentarios. Muchas gracias por su apoyo. Aquí abajo tienen el botón de suscribirse y activar la campanita. Estamos a muy poco. A menos de 80 suscriptores. Llegar a los 14.000 me hace mucha ilusión. Ya saben suscribiéndose. Suscribiéndose van a participar del sorteo que se viene a todos aquellos que se han quedado hasta el final del video. Ya saben hay un sorteo para los que estén suscritos y activen la campanita. Un sorteo para... Voy a sortear algo para el especial que estoy pensando todavía. Para el especial 14k. ¿Bien? Su like, comentario y suscripción son un muy buen gesto de gratitud. Y será hasta la próxima. Con este super video nos despedimos. Adiosito. Chao, chao. Adiós. Adiós.